Hay un tipo que se compra un pedacito de billete de la lotería y está sentado en la casa y empieza a hacer el cerebro con el pedacito de billete y dice, cuando me saque el pedacito de billete este, me voy a comprar un carro dice la mujer que está al lado, ay que bueno viejo, un carro para ir a la playa los domingos y dice la niña mayor, y los sábados también, dice la mujer ay si, yo voy con las dos niñas atrás, dice el varón y yo voy parado al lado de los papás en el asiento y dice, baja atrás de cabrón que me vas a asociar al asiento